La erosión en este sitio de la Comuna 4 amenaza con llevarse por delante el coliseo cubierto del Colegio El Castillo. Con las lluvias de las últimas horas, la situación empeora tal y como lo asegura el rector de esa institución educativa. Sí, realmente esto es un problema que lleva muchos años atrás. Desafortunadamente este año se nos ha ido derrumbando el terreno que servía aquí para recibir las aguas lluvias. Ya hace unos días se produjo un derrumbe y anoche a raíz del aguacero de Cayó se produjo otro derrumbe que como ven ustedes tumbó también ya este poste de alumbrado público. Hoy amanecimos también sin energía en el colegio, igual el Real de Mares. No sabemos si está asociado ese problema a la caída de este poste, pero hoy amanecimos sin energía en los dos colegios. Este lugar que está proyectado como vía pública requiere una inversión millonaria para impedir que el coliseo colapse y que la erosión avance. La vez pasada estuvo aquí el Cropano, hizo su diagnóstico y se lo envió a la Secretaría de Educación y la Alcaldía. Hace unos días Obras Públicas también hizo un diagnóstico. Ahí toca necesariamente hacer unas obras de adecuación, si no el terreno seguirá cayéndose. Eso vale su platica, eso vale unos cuantos miles de millones. La cuestión es cuándo se harán los diseños y cuándo se hará la respectiva hora para que eso no continúe derrumbándose y no me vaya a afectar a mí la parte del coliseo que es la que me preocupa. El terreno se dio y afectó el fluido de energía tanto en el Colegio del Castillo como en el Real de Mares, al parecer, porque la erosión se llevó este poste de la electrificadora de Santander. El papel es una vía pública que se va a construir, entonces el terreno es del municipio. Está concebido una vía para conectar acá con el barrio La Liga, es el proyecto que tiene quizá dentro de 100 años, pero bueno. ¿El llamado cuál es esto? No, que le prestemos atención porque esto va a seguir derrumbándose como están las cosas, el pronóstico es que va a llover hasta noviembre, ¿no? Y seguramente seguirá el derrumbe y me preocupa es que me llegue al coliseo, si me llega al coliseo me afecta las zapatas, ahí sí el problema valdría muchos más millones que lo que actualmente vale, ¿no? El directivo docente espera que las autoridades competentes tomen cuanto antes cartas en el asunto por la amenaza que representa para más de mil estudiantes que se forman en este plantel educativo esta erosión.